Hola amigos de nuevo, estamos acá en Aguas Blancas, es un lugarcito fuera de serie y lo que ven que tenemos en la cara, en el cuerpo, es un lodo que ayuda a rejuvenecer la piel, la mente, si ven parecemos niños jugando, pero también nos ayuda a purificar la piel, a purificar el ambiente y por qué, porque es sulfur lo que tiene este lodo y si ustedes ven ahorita vamos a enseñarle aquí atrás hay una poza llena de agua, llena de sulfur y aquí los indios, los antepasados lo usaban para mantenerse jóvenes así es que nosotros también venimos y como dijeron que le quitaba unos 10 años encima decidimos ponernos esto en vez de ir al doctor y que nos ponga más botox que duele bastante y eso que duele cada inyección y si le pone por todos lados, esto le ayuda a mantenerse siempre joven, juvenil, feliz, contento y por supuesto más joven en todo, juvenil en todos los sentidos, jovial, por qué, porque es un ritual, es un ritual que lo pasamos bien hemos disfrutado acá todo lo que estamos haciendo definitivamente una linda experiencia, algo inolvidable, fuera de serie, no se puede describir con palabras todas las experiencias vividas, los momentos, aunque no es lujo, más es la conexión de uno con la naturaleza como que no es lujo, miren que bonito, que guapo me veo, lleno de lodo sulfúrico pero es increíble, la experiencia es única si, así es que, al agua, los invito, chao, vamos al agua